Lástima que no lo grabé antes, estoy aquí entregando la carga La están bajando Y la están montando de una vez allá Ok, yo signo esa Está bien, gracias, señor ¿Puedes darme la copia para mí? Sí, gracias, señor Have a good day Ok, esto es para que vean La bajaron de aquí Y la van a montar allá Estoy recogiendo mis cositas aquí Mi estraje, mis cosas La van a entregar aquí mismito